Muy buenas gente, bienvenidos a Clouty Black Ops 4 y estamos en el mapa de Nine, donde os voy a enseñar en esta guía cómo se pueden mejorar las armas y activar el Pack and Punch. Y ya veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que tenemos que hacer es completar un desafío en cada templo perteneciente a los diferentes dioses. En primer lugar vamos a empezar por la diosa Danu. Vamos a la parte superior, donde está la estatua donde se compa la bebida y tocaremos un gong. Este gong va a activar el desafío, lo que va a hacer que puedan venir diferentes tipos de zombies. Tigres, gladiadores de hacha o gladiadores de cuchillas. En un principio me tocó los tigres y básicamente como tenía el escudo los maté muy muy rápido. Vale, el siguiente sería derrotar al gladiador de la zona del templo de Ra. Aquí vamos a la parte superior, tocamos el gong y aparecerá la oleada especial. Cuando matemos a los zombies especiales nos dejarán como una especie de cabeza, que es la que tenemos que luego plantar en el templo inferior del coliseo. Yo recomiendo que antes de hacer estos desafíos consigáis el escudo porque es muy bueno para acabar con los gladiadores y encima también está genial para subir rondas. Bueno, aquí conseguiríamos la cabeza, tendríamos ya la de Danu y la de Ra y vamos ahora al templo de Odín. Justamente otra vez de nuevo en la parte superior, siempre es en la parte superior donde está la estatua de bebida, tocaremos el gong y aparecerá otra ronda especial de gladiadores. Todo el rato se repite, o sea, no es muy complicado, ya digo, yo utilizando el escudo sinceramente lo hacía de una forma muy muy rápida. Repitiendo el patrón, mataremos a los gladiadores y nos darán la tercera cabeza de cuatro, ya que la cuarta se encuentra en el último templo, que es justo el templo de Zeus. Pues bien, desde la zona de la principal de la arena, ahí tenemos el templo de Zeus, vamos allí, subimos a la parte superior, justo donde se encuentra la estatua que os puede vender la bebida. Y aquí tocaríamos ya el último gong, mataríamos a los últimos gladiadores y conseguiríamos ya la cuarta cabeza. Tocamos el gong, aparecen y tenemos que darles mata, hile, hile, ya sea con el escudo y la espada, con un arma principal, una arma secundaria, da igual, destrozarlos. Sinceramente, en rondas bajas esto se hace muy sencillo, así que cuanto antes lo hagáis, mejor. Como podéis ver en el vídeo, recogemos ya la última cabeza y tenemos que dirigirnos al templo inferior del Coliseo, justamente los subterráneos. Hay que decir que este orden de templos lo podéis hacer a vuestro gusto, no tiene que ser como he hecho yo, pero podéis por ejemplo empezar primero por Zeus y terminar en Danu. Es totalmente irrelevante, podéis hacerlo como queráis. Y ya tendríamos prácticamente el pack and punch activado. Llegamos justo aquí a la zona central del mapa y lo que tenemos que hacer es clavar las cuatro cabezas delante de esta especie de monolito, de esta estatua. Las clavamos en estas picas y va a hacer como una especie de animación de una explosión con rayos rojos bastante chulos, se romperán las puertas que darán acceso a otras partes del mapa. Y finalmente ya podéis mejorar vuestras armas como siempre por 5000 y la segunda mejora para convertir el arma en arma elemental. Espero que os haya gustado la guía, la fuese un posible vídeo, guía directo o lo que sea, os voy a dejar aquí de fondo como mejor el arma y la apruebo. Un saludo, nos vemos. Un saludo, nos vemos.